hola aries bienvenido a esta lectura de tarot amor vamos a descubrir qué va a estar sucediendo entre tú y tu persona especial en este mes de marzo de 2023 profundizaremos en pensamientos sentimientos y descubriremos cuál va a ser el rumbo de la conexión en este mes de marzo pero antes de comenzar gracias por estar aquí agradezco infinito tu comentario tu la y cada suscripción porque me ayuda me llena de energías así que de corazón gracias absorbe esta vibración amorosa te quiero muchísimo recuerda que esta es una lectura general atrapa los mensajes que son para ti y libera lo que no esta lectura es para aries solar ascendente venus lunar puedes ver el signo de tu persona de interés ten en cuenta que la lectura puede ser espejo aries esperando alumbrar un poquito tu camino y vamos a comenzar dejando que este oráculo se exprese libremente ya lo ha querido hacer pero vamos ahora con con la base de la lectura bien en la base está apareciendo esta carta que tiene que ver realmente con un potencial que tenéis de familia tenéis un potencial de familia incluso siento que está que esta relación más allá del amor romántico es fuerte porque hay un sentimiento de cariño de amistad de respeto de admiración por ambas partes que que hace que os mantenga fuertemente unidos esa persona cuando se ha encontrado contigo ha sentido que encontraba su sitio encontraba su lugar a tu lado y ya te digo que es una carta que nos está anunciando como cambios que que pueden estar sucediendo ya es decir que os están haciendo experimentar vuestra mejor versión si tú puedes ser que estés trabajando por cambios en tu vida en este momento esa persona también que os están haciendo mejor porque al final encontraros aunque más allá de lo que haya pasado y que haya podido ser desafiante en muchos momentos os ha hecho encontrar algo muy bueno para los dos estas dos cartas que se han querido manifestar la primera carta que ha querido caer es esta energía yang energía yang es la energía masculina puede ser que en algunos casos estés lidiando con una llama gemela puede ser vale no va a ser para todos atrápalo solo si lo sientes si va contigo pero me encanta esta carta porque tiene que ver con que las cosas se hagan realidad no con comenzar a dar pasos con atrevernos a dar pasos con pasión con fuerza con determinación que algo comienza comienza a moverse en el plano físico no vamos a hacer tangible lo intangible vamos a comenzar a crear nuestra realidad vamos a dejar las fantasías y vamos a ponernos vamos a meternos en harina no para comenzar a que algo accione y además cobra más sentido con la siguiente carta que ha querido caer que dice arriesgate desde luego con estas dos cartas energía yang una energía de atrevimiento y el arriesgate aquí hay alguien que va a tomar un riesgo en algunos casos puede ser que seas tú aries o si tú has estado sintiendo que quieres tomar algún tipo de riesgo las cartas están diciendo hazlo lánzate en realidad no tienes nada que perder y si tú sientes que no eres tú quien debe accionar que no eres tú quien debe de moverse en este momento pues el mensaje es de esa persona es decir esa persona está planificando o pensando el hacer un movimiento o tomar algún tipo de riesgo es como un movimiento que implica un riesgo me voy a atrever pero con con algo que al final me hace como salir de una zona de confort vamos a chequear las energías actuales del vínculo y veremos también algunas pinceladas del pasado reciente 4 de espadas esa carta tiene que ver con con una pausa o con un descanso paje de espadas tiene que ver como con una pausa es una energía como ir muy reflexiva como daros tiempo no forzamos las cosas puede ser que haya habido alguna comunicación esporádica o que ahora mismo puede ser también que no haya comunicación porque este estas otras espadas me dice que estáis como muy pendientes el uno del otro puede ser que os estáis como buscando la pista un poco a través de redes sociales o de lo que sea no estáis como pendientes estáis como los ojos están puestos el uno en el otro hoy y además que estáis pensando mucho este esta sota de espadas tiene que ver con él no dejamos de pensar no nos olvidamos nos ha permitido este cuatro espadas darnos tiempo para pensar sobre el vínculo y a veces estos momentos son fundamentales no para que después pueda haber un impulso como este como el que nos están marcando aquí las cartas 3 de bastos 3 de bastos bueno fíjate que han querido saltar aquí dos cartas han aparecido han salido por aquí entonces es el loco y el nueve de copas alguien que va lanzado mira alguien que va lanzado a tomar un riesgo a porque nueve de copas a por un deseo a por un sueño hacerlo realidad y se lanza el loco se lanza el loco toma ese riesgo el loco es impulso entonces para mí no es casualidad que hayan querido salir estas dos cartas de del mazo nos están dando ahí como una clave pero volviendo no volviendo a las energías presentes del vínculo el 3 de bastos nos indica crecimiento es decir es algo que va a estar dando pasos hacia adelante sí y además el 3 de bastos es como no te puedo soltar no te puedo olvidar por más que lo intente ninguno de los dos os podéis olvidar aquí hay algo que ha quedado como pendiente que hay que retomar tal vez quedó pendiente un encuentro tal vez quedó pendiente lo que sea vale adaptar a tu situación adaptarlo pero hay algo que se siente que no está terminado que los dos lo estáis deseando y mira que en la base está quedando la carta del haz de pentáculos bueno el haz de pentáculos tiene que ver con los nuevos inicios no tiene que ver con los nuevos inicios por tanto claramente va a haber un nuevo inicio y me gusta especialmente esta carta porque es progreso es conseguir no un logro o algún tipo de éxito fíjate como hay una mano aquí con esa con esa moneda de oro brillante vamos con los pensamientos de esa persona que piensa como te percibe a ti como percibe la conexión guau mira la represión y la inocencia estas dos cartas han querido saltar represión e inocencia dos cartas muy dispares es alguien que de alguna forma se siente preso de alguna situación hay algo que le hace daño hay algo que tal vez tiene miedo o que el tomar un riesgo implica también una renuncia y sobre todo alguien que también le ha dado en muchos momentos demasiado poder a su mente por otro lado la carta de la inocencia me gusta muchísimo porque está tratando de encontrar a ese niño niña interior tratando de reconectar con todo aquello que verdaderamente le hace feliz quiere traer una transformación en su vida así lo desea por eso las flores de sakura anuncian un una transformación y un nuevo comienzo de hecho la figura de la imagen mira directamente hacia la represión es decir alguien que quiere salir de esa situación se siente se siente muy bien a tu lado se siente muy bien a tu lado pero sí que es verdad que en muchos momentos esta persona no se ha mostrado tal y como es no porque ha estado reprimiendo muchas veces su verdadero yo o su autenticidad no se ha mostrado en muchos momentos como como verdaderamente es incluso también toda la fuerza pasión o deseo que tiene por ti también esta carta me indica que ha estado poniendo frenos a todo eso carta de los sueños me encanta me fascina esta carta porque y fíjate que es que cuando esta persona sueña contigo piensa en ti y se imagina una vida a tu lado o se se imagina es alguien no que imagina muchas escenas o muchas cosas que estás cerca de ti y a tu lado pero es que vuelve a esa parte no de ser de ser un niño de ser una niña no sé pero tú tal vez tienes como algunas actitudes también puede ser atrevidas o algo locas le puedes decir algunas cosas que le desencajan por completo entonces le hace sentir algo que pues que no está habituado a sentir no y le haces recuperar una parte de lo de ella que que le saca de pero pero le encanta o sea es algo que le hace mucha gracia puede ser que incluso se ría mucho contigo mira hay un deseo por avanzar contigo por hacer ese sueño realidad pero hay como un miedo hay algo que le está frenando a esta persona porque aquí tengo dos cartas que me hablan de de ciertos frenos vale en los extremos están apareciendo esas cartas que de alguna forma le están limitando porque verdaderamente es alguien que quiere trabajar por una transformación que desea fuertemente ese ese deseo ese sueño contigo que se haga algo realidad pero también sabe que debe de moverse debe de dejar esas limitaciones que se está poniendo y poder avanzar fíjate que ha querido salir una carta más y es la carta del estrés puede ser que toda esta situación le esté generando pues algo de estrés porque porque realmente percibo que algo que no le está haciendo sentir bien pero mira cómo esta carta trae un número 5 número 5 que también simboliza cambio por tanto si es alguien que está tratando de cambiar todo eso en la base que queda esta carta que dice apego al pasado alguien que no te olvida no te puede olvidar fíjate como de nuevo el número 5 aquí tienes esa sincronía número 55 no te puedes soltar no te puede olvidar piensa mucho en ti vamos con su corazón mira lo que ha sentido contigo no lo ha sentido con nadie absolutamente con nadie porque es es alguien que compara lo que ha sentido contigo con otras relaciones y nada tiene que ver pero además esta la carta y aquí me cobra mucho sentido no porque está entrelazándose con la carta de la represión es como en su corazón hay unas ganas de liberar la rigidez por eso aparece ese roble no es rígido y aquí el bambú entonces es alguien que trata de adaptarse o trata de hacer un cambio de hecho trae otro número 5 consigo consigo entonces guau y se está manifestando con muchísima fuerza este número especialmente 555 carta de el mundo sin duda alguna quiere quiere abrir caminos contigo quiere abrir caminos contigo además siente que quiere su mundo no quiere su mundo y que quiere seguir descubriendo más de ti y que quiere seguir recorriendo este camino contigo lo quiere hacer porque fíjate cómo queda debajo de la inocencia de la inocencia y de los cambios que quiere llevar a cabo de hecho esta es una carta también que tiene que ver con cambios por tanto es una persona que en su corazón tiene impulsos de de querer cambiar mucho las cosas cambiar muchas cosas en su vida puede ser que en algunos casos haya distancia física entre los dos esto va a ser para algunos de vosotros y y sí que es una carta que que me habla como de las ganas de reencontrarse contigo de verte vuelve a aparecer esta carta del estrés se quiere acercar a ese sueño se quiere acercar a ese sueño pero hay algo en su corazón también esta carta en la posición del corazón también puede simbolizar que todo se acelera cuando está cerca de ti su corazón se acelera cuando sueña contigo o piensa en el encuentro o piensa en alguna situación que puede suceder contigo todo se acelera y puede generar nerviosismo estrés tal vez una confesión de amor tal vez tomar ese riesgo es algo que le le causan muchos nervios muchísimos nervios wow la nueva visión nueva visión y esos cambios por los cuales está trabajando van a tener resultados positivos se van a tener resultados súper positivos y desde desde luego es alguien que quiere tener un nuevo yo y sobre todo impulsarse fíjate como la figura de la imagen se está impulsando además está desplegando sus alas es como voy a desplegar todo mi potencial para para aries pero es que además quiero que quiero poder entregar mi mejor versión y quiero poder ser capaz no quiero poder tener esa ese impulso que me lleve a hacer oa tomar el riesgo que quiero tomar con valentía con fuerza no fíjate cómo está apareciendo todo el universo ahí toda esa bóveda estrellada maravillosa es como tengo un sueño lo manifiesto tengo tengo esa visión que sé que es lo que quiero conseguir pero es verdad que todavía en su mente hay algunas limitaciones vamos con la base está apareciendo la carta de la receptividad estáis muy conectados incluso puede haber así como una conexión psíquica y ambos estáis manifestando los canales energéticos de alguna manera se están moviendo también a vuestro favor porque lo estáis atrayendo vamos a ver qué va a estar sucediendo en este mes de marzo para ti bueno pues vamos a ver qué va a estar sucediendo entre los dos en este mes de marzo la carta del carro que desde luego ya es una carta que me está marcando que tal vez puede ser que sigáis un poco alejados o distantes en estos primeros días del mes de marzo pero pensando mucho el uno en el otro porque tiene que ver con estar todo el día pensando en alguien y mantener un poquito de las distancias pero sí y voy a ver cómo aparece aspectado el carro porque también puede marcar la reaparición mirados de copas y reaparición de esa persona para los que habéis estado en un contacto cero en una pausa esa persona reaparece claramente o también pudiera ser que tú contactas es con esa persona uno de los dos contacta y hay aquí comunicación desde inicios del mes de marzo además con el 2 de copas qué bonito es que me encanta que aparezca esta carta 8 de copas es una elche copas por un lado me está hablando como de una profundidad no un amor con alma un amor profundo que es como vamos a permitirnos que esta que esta relación vaya un poco más allá o vamos a permitir descubrirnos un poquito más en profundidad vale pero también es una carta que me dice que puede ser que vengáis de mucho desgaste emocional en este vínculo de espadas bien el haz de espadas tiene que ver con los nuevos inicios tiene que ver con la comunicación con la conversación aquí está apareciendo el carta del colgado invertido esto podría ya simbolizar que se pone fin como a una pausa no y en la base 6 de espadas un cambio de actitud también no y fíjate es que está quedando el loco por aquí debajo entonces alguien que se mueve o que empieza a acelerar o que tiene prisa con esas espadas es alguien que comienza a tener prisa y que se quiere mover voy a clarificar estas cartas clarifícame la carta del carro wow sus cartas quieren hablar mira esto interesante rey de copas cuatro de pastos o sea esto es algo que está destinado a que ocurra está destinado que ocurra paje de pentáculos es alguien que se acerca a ti que tiene muchas ganas de estar cerca de ti de estar contigo rey de copas una persona enamorada una persona enamorada que puede traer incluso ofrecimiento o sea la intención que puede tener esta persona en este mes de marzo es esta o sea aquí hay una una clara intención con la energía del carro es decir voy a perseverar o mi movimiento se está dirigiendo hacia esto esto puede simbolizar también una reconciliación para algunos pero para otros puede simbolizar un ofrecimiento de amor esta es la dirección porque estamos clarificando la carta del carro hacia donde se dirige que es el movimiento y hacia donde quiere llevar sus impulsos o sus movimientos de hecho el carro se abalanza donde hacia el 2 de copas por tanto tiene todo el sentido y vamos a clarificar ahora el 2 de copas 3 de copas efectivamente es una guau qué bonito 3 de copas y 6 de copas te echo de menos me muero de ganas por verte y quiero tener un encuentro contigo 3 de copas 6 de copas encuentro muy bonito que va a traer muchas alegrías al vínculo muchas alegrías por tanto el 2 de copas fíjate cómo se clarifica con esto es increíble es muy bonito y puede tener que ver con también con confesiones de amor o simplemente con pasar algún algún día o algunos días súper bonitos juntos por aquí está apareciendo la carta de la fuerza de la fuerza que bueno pues que me habla pues de todo el deseo del amor tan fuerte que hay aquí pero también de que todavía hay sentimientos que están pues un poco en esa represión no mira carta de la muerte esto es como un cambio radical o sea tú tú vas a sentir aquí un cambio radical también en esa persona porque aunque todavía hay limitaciones o miedos en él o en ella tú vas a ver que como sus esfuerzos se quieren dirigir hacia ese ofrecimiento de amor o vas a ver que vuelve de una manera mucho más cariñosa más cercana te escucha mucho más atentamente vas a no dar unos cambios pueden ser sutiles pero vas a notar cambios rey de espadas tiene que ver con con mensajes no que o algo importante que tenga que decirte clarificamos el 8 de copas bueno tus cartas quieren hablar eh siete de espadas si siete de espadas al final me habla como de cierta desconfianza o que quiere o quiere ganarse quiere ganarse tu confianza de nuevo hazte hace fuego y claro que sí como no podía faltar verdad no podía faltar la carta del loco hace fuego y carta del loco pues alguien que que se quiere lanzar y además con con fuerza hace bastos no para que haya ahí como y fíjate que para mí tiene mucho que ver con las confesiones de amor porque el haz de bastos es como no te he dicho todo lo que siento es decir expresó mi deseo puedes sentir a través de mi mirada o de mi energía que me muero por ti pero no te lo confieso no te lo digo pero con el loco ya podríamos ver como que esa persona directamente confiesa no confiesa lo que lo que ha guardado aunque tú ya has podido sentir que hay una reciprocidad no que esa persona te comía con la mirada literalmente vamos a clarificar el haz de espadas seis de pentáculos se pone fin se pone fin a la espera el cuatro de espadas que está aquí por eso parece invertido y seis de pentáculos una carta que dice cree en la magia cree en la magia porque aquí puede suceder un momento muy bonito pero sobre todo el seis de pentáculos siempre tiene que ver con el equilibrio y el comenzar a recibir te toca recibir recompensas aries te toca recibir recompensas 10 de copas 10 de copas avance súper bonito en el amor avance súper bonito y sobre todo vais a hablar de amor no ese haz de espadas es vamos a tener una conversación en la que vas a sentir que te estoy dando que te estoy entregando y que te voy a hacer saber que te quiero y que quiero un avance contigo y que me siento súper bien a tu lado vamos a clarificar ese esa carta del colgado que está apareciendo invertida y aquí sí para mí está marcando como el final de una pausa pero también el giro el giro que estábamos esperando no el giro que estábamos esperando paje de mentáculos la luna mira sobre todo para aquellos que estáis esperando una toma de decisiones de esta persona sí que siento que no va a terminar de tomar la decisión es verdad que aquí aparece la rueda si todavía si tienen que tomar una decisión que implica dejar algo atrás ahí vas a ver que todavía hay algo que va a ir lento por este 3 de oros también y porque tengo aquí la luna y los de espadas hay una cosa que de alguna forma va a ir lenta pero de manera segura y con la carta de la hora de la fortuna te está diciendo todo se moverá llegado el momento a tu favor así que ya sabes vas a tener un mes de marzo romántico vas a tener un mes de marzo romántico aries pues vamos a irnos un poquito más allá en el tiempo con el enorme un poquito más allá del mes de marzo la os la os me dice que por un lado que esta relación puede ser muy próspera y que se va a seguir trabajando en ella y por otro lado que seguramente hay algo que hay que eliminar para que pueda haber un avance entonces en algunos casos sobre todo puede tener que ver con esos casos en los que estáis esperando una decisión que implica dejar algo atrás bueno pues esta carta nos está hablando como de esa necesidad no de que eso ocurra fíjate carta del ramo la carta del ramo nos habla de florecimiento emocional es decir las emociones los sentimientos con esta conexión van a ir en aumento van a seguir creciendo incluso esa carta tiene que ver con regalos ten en cuenta que más allá del mes de marzo un poquito más allá vas a estar en tu en tu etapa no en tu etapa puede ser que coincida tu cumpleaños en esas fechas tal vez esta persona quiere traer algún tipo de regalo a ti y encontrarse también contigo y bueno la carta del látigo cuidado porque esta carta tiene mucho que ver con la pasión con el deseo con noches de desenfreno total así que no sé pero tal vez aquí sí que estas dos cartas me pueden estar marcando pues bueno algún algún momento romántico a la par que pasional en la base las aves porque aquí sí que va a haber una continuidad con la comunicación vamos ahora a finalizar la lectura con los ángeles del romance bueno tus cartas están que quieren expresarse bueno vaya dos cartas han aparecido aries para finalizar tu lectura con broche de oro mira matrimonio y luna de miel y estas dos cartas matrimonio y luna de miel creo que nunca me habían aparecido juntas estas dos o sea que es que para algunos de vosotros bueno pues se podría dar directamente este compromiso y con su correspondiente viaje sin duda alguna son son dos cartas que me han dejado en shock esta carta en sí que puede darse como un viaje incluso también para aquellos que estáis en distancia física pero también nos habla de momentos románticos de pasar algún tipo de velada sobre todo en la noche puede ser que compartáis al una cena o un momento romántico especialmente por la noche o simplemente pues bueno que se dé un viaje súper bonito entre los dos y ya sabes esta situación implica implica matrimonio aries muchísimas gracias por acompañarme en un vídeo más suscríbete y activa la campanita para no perderte nada y regálame tu like porque de esta manera sabré que podría aportar un poquito de luz a tu camino que todo lo bueno te persiga siempre con muchísimo amor perseguida